buenas tardes buenas tardes a todos ustedes nuevamente aquí grabando un pequeño vídeo sólo para que ustedes tengan un conocimiento más de las motos itálica está 125 lo que pasa que pues este resorte este resorte todo el tiempo se rompe compro nueve citó y esta manera se rompe no tarda mucho entonces la solución que yo le di es unir estos resortes de balatas las que van acá las uní les doble las las puntas y las uní así así fíjense y da exactamente lo que quiere uno que de aquí mire y aquí ya formé uno en la herramienta ahí ya bien ya que lo hice pues me di cuenta de que se puede hacer y pues es el vídeo ahorita pero ya he puesto el el resorte pues de todas maneras se ve ahí está enganchado y arribita y acá también está enganchado en su parte acá se dan cuenta ahora esta cosa y el pedal de freno ya mueve que regresa con fuerza es un pequeño vídeo porque ustedes se den cuenta de que pueden hacer ustedes en una reparación fácil y más práctica que el mismo resorte que compran ustedes no es caro pero pues no sirve se rompe muy rápido entonces con estos haces la solución dos resortes de balatas y se lo pones en la base donde iba al original y se acabó el detalle bueno eso fue todo mi vídeo por ahorita hasta la vista baby